La vida es la más bella, la más perfecta creación Es que seguimos en todo, y con algo en tu espacio Y se despierta ya, que tiene frío, si te pierda la luz Y se despierta ya, que tiene frío, si te pierda la luz Y se despierta ya, que tiene frío, si te pierda la luz Y ya te pierda, y yo te pierda la luz Y ya te pierda la luz